Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca porque si lo de Begoña Gómez está erosionando al gobierno de Pedro Sánchez y a eso hay que sumar el referéndum que ya está encima de la mesa de los socios de Pedro Sánchez atención que los socios de coalición de Pedro Sánchez están en pie de guerra Yolanda Díaz está harta de Pedro Sánchez Yolanda Díaz que iba llorando por las cuatro esquinas después de los gritos de Pedro Sánchez porque lo de Común Poder no aprobaron sus presupuestos ha dicho hasta aquí porque lo que está viendo Yolanda Díaz y lo dijimos el otro día en la editorial del otro día es que directamente amigos directamente en las encuestas quien sale más perjudicado es sumar porque el Partido Socialista si baja pero no baja mucho cuando los casos de corrupción se basan sobre todo en temas del Partido Socialista y ojo que ya el otro día ya el otro día acusaron abiertamente con esas palabras a Pedro Sánchez de hacer de lobby ante la ONU por el tema de Sáhara a favor de Marruecos pero hoy vean esta otra noticia dice guerra en Moncloa sumar exige a Sánchez que suspenda las exportaciones de armas a Marruecos los negocios suscritos por el gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos despiertan recelos en una parte del ejecutivo de coalición al menos los relacionados con la exportación de material armamentístico desde sumar la formación liderada por Yolanda Díaz exigen a Moncloa que suspendan todas las ventas del sector con destino a Rabat un extremo que por el momento no se plantea al gobierno que justifica los acuerdos con Mohamed VI alegando que cumplen con la normativa nacional e internacional la petición de sumar consta en una iniciativa atención escrita y formulada a través del Congreso de los Diputados en ella varios parlamentarios de la formación de Yolanda Díaz interpelan al ejecutivo sobre una batería de cuestiones relacionadas con Marruecos y el Sáhara Occidental después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya admitido el plan de soberanía de Mohamed VI sobre esta región o sea es como si los miembros del Partido Socialista estuvieran haciendo oposición a Pedro Sánchez porque los miembros de sumar forman parte del gobierno señor Araujo es que esto no lo hemos visto nunca puede ser ya digamos otra espada que se clava a Sánchez y que la suma de espadas que se van clavando el referéndum que no haya presupuestos el parón de la amnistía el tema el caso de Goña Gómez persona que no es pública como dicen los del país y ahora esto puede ser ya el golpe definitivo para que este gobierno si tiene un poco de vergüenza torderera se vaya ya hay varios parámetros que confluyen en esta problemática primero que Yolanda Díaz se está dando cuenta que Sánchez le está haciendo la cama porque sumar ha sido un invento del Partido Socialista eso está clarísimo un invento y además una apuesta personal de Sánchez y entonces como le ha hecho digamos ese invento lo quiere controlar y lo está controlando de digamos extramuros ellos se están dando cuenta que están siendo bastante controlados no obstante el hecho armamentístico de España es un país que vende armas y además es un muy jugoso presupuesto forma parte de un porcentaje muy significativo del presupuesto nacional y entonces en esa teórica bueno posición de pacífica y demás no entiende cómo es posible que esté armando a Marruecos que está armándose a lo bestia esto es una cosa que realmente que es muy preocupante está comprando armas no solamente a España está recibiendo de Estados Unidos de Israel también es realmente muy preocupante esa posición beligerante que está manteniendo el reino de Marruecos tenemos al otro lado de Sky al señor Rocafort buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? muy buenas noches querido amigo querido amigo de Conterturios muchas gracias por invitarme un placer vemos que Sumar el partido de la señora Yolanda Díaz ha acusado abiertamente en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez de hacer lobby a favor de Marruecos por el tema de Sahara en la ONU vemos también que en el Congreso de los Diputados Sumar está interpelando al gobierno por la venta de armas a Marruecos Yolanda Díaz después del trato de Sánchez que básicamente la está tratando como un trapo usado ha dicho ya hasta aquí hemos llegado y va a iniciar la guerra con Pedro Sánchez o directamente son cosas de los comunistas Bueno hay que decir que la situación internacional de Marruecos está muy complicada porque según la resolución de la ONU tiene que haber un referéndum en el Sáhara entonces es un poco parecido bueno salvando las distancias como la descolonización de Gibraltar por parte de los británicos quien se ha puesto reconociendo la soberanía marroquía en el Sáhara en contra de la normativa internacional es el propio Pedro Sánchez y en la ONU no va a ganar no va a ganar Pedro Sánchez por mucho lobby que haga y tampoco va a ganar el continente africano porque no hay una sola nación africana que apoye las pretensiones de Pedro Sánchez esto se puede entender en un viraje en la política internacional ante quizá un posible fracaso esta coalición gubernamental y un reposicionamiento político de la izquierda que siempre ha sido digamos interesadamente por Saharaui aparte que también hay que tener en cuenta una cuestión que hay que poner sobre la mesa no solamente que España esté armando a una enemiga a una potencial enemiga como Marruecos que ha declarado que va a hacer tres meses de maniobras militares frente a las Canarias es que también Estados Unidos está armando a Marruecos con los lanzamisiles GIMARS que pueden lanzar misiles que lleguen a Madrid o sea el señor Pedro Sánchez que se aten los machos porque lo mismo Mohamed es un arrebato de estos que le da le mete un misil en la Moncloa pero es que también noticia de esta semana es que Estados Unidos está suministrando sus mejores misiles antitanque que destruirían los tanques españoles pero es que Israel también está armando a Marruecos la cuestión es España geopolíticamente ¿dónde está? está en la estupidez de Pedro Sánchez quizá lo mejor Yolanda Díaz y Sumar han visto esta situación como ya el acabose el fracaso definitivo a pesar de su viaje a Arabia Saudí hacer el besamanos al sultán está viendo que va a fracasar porque ya digo es que el plan del Sáhara de Pedro Sánchez que es en Marruecos no tiene ningún recorrido internacional ni en la ONU ni en África es que como si lo dice cualquier otro personaje irrelevante en el mundo internacional lo que pasa a nosotros nos expone porque estamos armando a nuestro potencial enemigo que no es Rusia sino que es Marruecos que tiene totalmente bloqueadas Celta y Melilla y que ya ha señalado digamos sus intenciones de ir a por las Islas Canarias y no de que está haciendo de esa manera por lo tanto en ese sentido mi apoyo a Sumar y a Yolanda Díaz porque creo que ese es el camino de una izquierda responsable que no es lo que hemos tenido en España desde que está Pedro Sánchez en el PSOE Pero usted cree que Yolanda es que ha visto la luz o esto es consecuencia del maltrato que ha sufrido Yolanda en los últimos días Bueno aquí efectivamente puede haber una concatenación de factores que Yolanda por fin se ha caído del guindo y por otro lado bueno pues hay un reposicionamiento y hay un maltrato por parte lógicamente de Pedro Sánchez que ha maltratado a todos sus aliados políticos yo creo que prácticamente desde que nació entonces ahí efectivamente podemos encontrarnos una fisura importante que ha resultado de múltiples factores que están concatenando porque la hora del fin de Sánchez está cercana yo así la presiento y desde luego que Sumar al final quizá le va a tocar a Yolanda Díaz ser el bruto y matar al César el César bueno este César de pacotilla quizá sea muera en las escaleras del Congreso de una apuñalada política que le da Yolanda Díaz ante el caos que va a suponer en la izquierda Pedro Sánchez pues lógicamente aquí le diría tú también bruta para hacer el lenguaje inclusivo ¿no? tú también bruta sería un final apoteoso señor Rocafort un placer tenerle igualmente muchísimas gracias en el mundo gracias muy rápido con este tema si yo creo no soy tan optimista es decir yo lo que pienso es que sumar a lo único que se está teniendo son las encuestas y entonces pues tienen miedo porque solo hace falta ver a quien llevaban de número dos en las elecciones al Congreso de los Diputados es decir a una persona que le costaba decir abiertamente que Marruecos es una dictadura o sea vayamos por ahí luego es verdad que efectivamente la política exterior española ni se entiende porque no se sabe exactamente cuáles son las motivaciones que subyacen a estas decisiones ni tampoco se puede compartir o sea porque lo uno lleva a lo otro y además es un absoluto desastre bien lo estaba comentando el anterior con Tertulio en relación con vamos vender armas de manera desproporcionada a Marruecos cuando ya ves como son un socio preferente de Estados Unidos y por otro lado esta caída del guindo viene dada también por sus propias incongruencias que viven permanentemente en sumar es decir sumar un día te dice que el partido nacionalista vasco es un partido progresista al día siguiente observan como el partido nacionalista vasco lleva su ley de vivienda a los tribunales sumar te dice que no se puede indultar a políticos corruptos al día siguiente votan a favor de una amnistía en el Congreso de los diputados es decir y con esto esto reproducido en cualquier tema entonces ¿qué es lo que vemos? pues pura mercadotecnia electoral es decir yo me arrimo al que me pueda ofrecer determinados beneficios y mantener la poltrona a toda costa Sí bueno sumar es un un partido pastiche que además se le está viendo el plumero cada vez más de sus incongruencias sus mentiras ha tratado de ser pues eso muy de izquierdas y en realidad pues es otro otro invento de arribistas además con numerosísimas corrientes no creo no creo que Yolanda pueda hacer de bruta aunque podríamos discutir lo bruta que pueda llegar a ser pero no creo simplemente porque Sánchez es mucho más malo mucho más traidor que ella y en este momento tiene mucho más poder ojalá se pudiera cargar a Sánchez pero lo que va a hacer Sánchez lo que va a hacer Sánchez es incumplir absolutamente cualquier cosa que haya que haya negociado con con Sumar porque sabe perfectamente que Sumar es pues eso está está en está de baja y además que Sánchez no tiene palabra yo me acuerdo siempre de una película que decían lo de un hombre vale lo que vale su palabra yo pienso lo que vale Sánchez y es que de verdad no vale un real de los de los de antes de los del agujerito no vale ni ni las monedas que utilizaban los 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 prehistóricos ahora mismo Pedro Sánchez pero ojo que esto de de Yolanda Díaz es cada vez se va acentuando porque dice que también ha habido bronca en el gobierno atención bronca en el gobierno Sumar exige a Sánchez que rompa con Israel además de reconocer el Estado palestino nueva bronca en el gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la lucha de Israel contra los terroristas de Hamas Sumar el partido liderado por Yolanda Díaz le pide a Sánchez que rompa relaciones militares y tecnológicas con el país hebreo además de reconocer el Estado palestino así lo ha exigido atención el diputado de Sumar y secretario primero del Congreso el señor Pisarello señor Araujo ya son muchos choques o sea estamos hablando del choque que le acusa de hacer lobby en la ONU a favor de Marruecos en el tema Sáhara aquí que no le vendan armas aquí que rompa relaciones con Israel y además que no tenga tampoco ningún tipo de contratos mercantiles en el tema armamentístico en definitiva nunca se había visto a Podemos en una confrontación como esta sin embargo Sumar ahora está lanzando todos sus misiles veremos que pasará ¿no? está presionando está presionando y lo está logrando porque no es que haya mostrado oposición Sánchez a estas consignas al contrario lo hemos visto que efectivamente en esa gira por Arabia Saudí y por todo Oriente Medio pues estaba bueno proponiendo ese reconocimiento del Estado palestino o sea ha repetido realmente Sánchez todo lo que estas consignas que le venían de Sumar ¿no? ¿por qué? pues porque lógicamente necesita los votos de Sumar y lo que quiere Sánchez es aferrarse al poder no le interesa nada ni Palestina no le interesa absolutamente nada incluso más ha incluso ha aumentado esa apuesta de que ese órdago que le lanzó Yolanda Díaz incluso ofreciendo traer a España a 300 mil palestinos que están en la franja de Gaza inmovilizados imagínense la presión inmigratoria que sería esa cantidad de gente con costumbres tan absolutamente dispares y disímiles de nuestras costumbres 300 mil personas en ese contexto sería realmente algo muy muy preocupante El apocalipsis pero mientras tanto mientras el señor Arajo nos da esa mala noticia de que puedan venir 300 mil personas más al país con la situación que estamos nosotros tenemos buenas noticias para aquellos que tienen problemas de colesterol dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura rojo y también cito esterolos vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 911 446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es Divecol Forte y se acaba el colesterol no sé qué me están diciendo de abajo pero vamos a despedir ya el programa señora Rubio un placer un placer un placer estar aquí y bueno y deseando que en algún en algún programa podamos podamos dar noticias positivas y sobre todo podamos darnos el gustazo de decir que la presunta ha dejado ya de ser presunta Sí, eso esperemos que la presunta deja de ser presunta para ser rea o rea 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 a rea rea Señor Luque un placer tenerla aquí Pues un placer a ustedes por la invitación y por su amabilidad que ha sido un auténtico gustazo Un placer Señora Araujo ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a cumplir los deseos de la señora Rubio o no? Bueno ojalá yo espero que realmente sigamos reaccionando sigamos denunciando resistiendo y sobre todo oponiéndonos que es lo que tenemos que hacer claro Pues amigos se nos acabó el tiempo tenemos que darles las gracias por haber estado allí que sean ustedes buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro y ahora más que nunca debes después de ver a Oscar Puente y a ese juez de Valladolid cerrando medios de comunicación como si esto fuera la Venezuela de Maduro vergonzoso ha empezado la cacería y nos estamos que poner todos a una para evitar que este gobierno bolivariano acabe con la libertad mañana más no se me lo pierdan hasta mañana nada Gracias.